Muy buenas de Pixar, pero todos bienvenidos a un nuevo video más Hoy estamos en Minding of Isaac Afterbirth Plus Vamos a... me he picado un poco, me he picado, vale, he dicho ¡Buah! Me he picado, sí, eh, 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 eh Y me apetece seguir jugando el tema de los Daily Runs Hoy toca con Blue Baby y vamos a ver Es que no sé cuántos me quedan realmente para el logro, quería que me quedaran un par Parece que me quedan más, es en difícil hasta El corazón de mamá este, veamos a ver cuánto dura Pero quiero sacarme el logro este ya porque me apetece, me apetece ya tener el 1.000.000% ¿Qué os voy a decir? Ah, me voy a jugar a entrar aquí, veamos si ha sido, si ha habido la pena o no Estos enemigos, básicamente, eh, mucho cuidado y ya está Dan por culo, pero te los acabas cargando, así que Muy bien Si no me muero, mejor Y es que son súper putos, y yo Joder Oh, damn Vale, obviamente pues solo me voy a coger la capa Porque, porque solo la capa Pero me han dado el daño y me han dado vida, básicamente O sea, es como si el pere me hubiese hecho daño y he pillado un poquito de vida Me quedo sin otro ítem de Wuppie, pero esta sala del demonio era gratis Así que la siguiente la tengo garantizada y aquí me voy a comer algo de daño, ¿verdad? Wow, uno me lo comió de milagro Una cacota El tema que estoy hablando ya de las cacas kawaii, que me hizo un montón de gracia luego Acabé el vídeo y me puse a pensar que es kawaii, es que soy subnormal o algo Vale, vamos a hacer así Uh, matchstick Vale, una batería Me voy a apartar de ahí porque no quiero que me den los fuegos Tengo llaves, bastantes Eso está bien Eh, aquí digo yo ya Que habrá salida el tesoro Asumimos, correcto Vale, tengo suficiente año como para matar a la mosca de un golpe Y eso sabéis que siempre es bien Las moscas amarillas estas están un poco... Tienen la IA de los fantasmas Creo que os lo he dicho alguna vez Me molan bastante la IA que tienen estos personajes Oh, esto me viene muy bien en Mr. Mega Para varias cosas Primero para bomba gracia y más llave Que era... Abajo, ¿verdad? No, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Aquí Y llego creo que a todo no he llegado A todo Uh... Get out of jail free Bueno, es una buena carta Puedo usarla en algún momento en necesidad de... De cosas En general De recursos, bienes Intercambio, bienes por servicio A ver, señora Usted, gracias Vale, tengo suficiente daño Eso está muy bien Me gusta tener ese buen dañito Ahora tengo que pillar Algo de vida Para poder... Porque no me han hecho daño a lo largo del piso Pero tengo que pillar algo de vida Para poder garantizarme Que puedo hacer un pacto En el piso siguiente O que me toque Algo interesante, ¿sabes? Vale Es algo de vida Al fin y al cabo Si ahora no me golpean Puedo hacer algún pacto interesante Más que nada Es para poder hacer dos En plan Que haya uno que de vida Porque suele haberlos Y que luego haya otro Pues normal, ¿no? Y así puedo hacer los dos pactos Mira, esto me viene De putísima madre Un cofre dorado Uf, muy malo, ¿eh? Pero tengo el matchstick Por lo cual voy a pillar bastante bomba Y como tengo una bomba Bastante potente Guay Uy, cuidado Que no me... Que no me golpeen Tengo que tener muchísimo cuidado Aguantan una burrada Estas arañas Madre de amor hermoso Vale Cuatro llavecitas Bebe, bebe, bebe Vamos a comprobar Un momentito Sí, tengo que comprobarlo Es que si no me pongo nervioso En realidad he parado Más que nada para beber agua, ¿vale? No os alteréis Porque hay sed Hay sed, amigos A ver la aila Esto deberían durarme dos golpes cada uno Uy, se me ha escapado uno ahí Por cierto, no prometo nada Tampoco me quiero hacer ilusiones Pero mañana Podría confirmar Si a partir de junio Voy a tener fibra óptica, ¿vale? Así os dejo Bueno, mañana Para vosotros hoy Y lo pondré por Twitter Seguramente Uff Qué poco me gusta esto Creo que ni me la Es que Venga, ellos Me la juego No debería haberlo hecho Pero bueno Vale Salió más He sido más listo que ellos Soy más listo que el hambre Básicamente tengo que tener mucho cuidado Y alejarme de la mosca en todo momento La mosca es mal ¿Vale? Así como Como dato informativo La mosca caca La mosca La mosca Hostia Vamos a Venid por aquí Venid por aquí Oh, no No me lo quería comer, tío Obviamente no me lo quería comer, ¿no? Pero Me ha salido mal la estrategia Tenía que haber estado más separado Pero es que creo que la mosca también tiene efecto de mega Y eso es una putada Sabéis que acabo de perder la posibilidad de hacer algún pasto multitudinario con el demonio, ¿no? En fin Cuidado Y muerta Y muerta ¿Y esta carta qué es? Two of hearts No me sirve de nada No será posible ello Me estoy repitiendo ya Ya, o sea, ya me he arrepentido Muy fuerte además Uh, fuck Va a explotar Y explotó Y se fue Oh, pacto Pacto que no voy a poder hacer, por cierto Pero bueno A no ser que me cago en todo Que podría tener un incubus Pero bueno Por medio corazón También hay que admitir Que La idea es ganar, ¿vale? La idea es ganar Porque si pierdo, pierdo la racha Y no me hace ni puta gracia La idea es ganar fuerte Me... Podría intentar hacerme esto No debería morir Claro que todo depende de la mosca, ¿eh? Y a la mierda a todo el mundo No debería haberme la cogido O sea, no sé por qué me la he cogido De verdad He decidido ser imbécil Y no sé Ah, te comiste la mierda Hostia, que ha renacido ahí Por la cara y ni la he visto Como es negrita, tío Ahí viene Ahí viene Ha vuelto Joder Joder, necesito vida Así que el tema de la bomba Está muy bien, pero... Ya basta, ¿eh? A ver, la mosca Coño, la mosca está muy bien Contra... Joder, me voy a apartar de la mosca Que el problema es que Si tengo que estar corriendo De la mosca y el enemigo a la vez Es una putada Espérate un segundito Que rompa aquello Vale Uh, pumba Ven aquí Ven aquí, bicho Ven aquí Ven aquí Ponte... Ostras, el otro día Bueno, el otro día La semana pasada No lo he dicho No he llegado a decirlo Estuve viendo Kimi no Nawa en el cine Y la vi hace... La he visto en una semana Dos veces Porque luego la volví a ver En Japo La vi en español primero Y luego la vi en Japo Y... Oh, qué guay La esquina de la cámara Del cuarto Hace como un corte Que parece que está... Mira, mira Parece que está como En el papel, ¿no? Es algo misterioso A tomar por culo Ya ello Y...